¿Cómo están? Buenas noches, soy Carla Sentíez, estamos en revista Saborearte, el placer de vivir con sentido. Esta noche estamos en Vaiso de Riviera Maya, con esta tradición de sabores y antojos, donde invitan grandes chefs que trabajan con sus chefs, y pues el día de hoy tenemos a este gran invitado, Pablo Salas, ¿cómo estás Pablo? Muy bien Carlita, buenas noches. Y está preparando pues un menú con Carlos Zamora, que es el chef de cultivo de aquí, así es que Pablo, pues platícanos un poquito qué van a preparar esta noche. Bueno, es un menú de seis tiempos, consta de, a mí me tocaron preparar cuatro platos, creo que como invitado te toca como ser el protagonista, entonces me tocó hacer una entrada, que es un crostini de paté de pato, no es foie gras, es paté que elaboramos en casa, un poco de pasote, cilantro, un poquito de cebollín, bueno, va servido con manzanas caramelizadas, y una ensalada de berros con cilantro, aderezado con un poco de limón, aceite de oliva. También me tocó preparar el segundo plato, que es un taco de quelites, con un poco de kale, lo salteamos con mantequilla, cebolla, un poco de chícharo, granos de maíz, y un poco de mojo de ajo, para dar sabor ahí. Lo servimos con aguacate y pepitas de calabaza tostadas, para dar un poco de consistencia. Y me tocó el plato fuerte, que también vamos a hacer un poco vegetales, una cola a las brasas, que va servida con un poco de crema fresca, aceite de trufa, y queso de bolado cocingo. Por último, de postre, voy a servir un buñuelo con miel de piloncillo, que va con un poquito de anís estrella, guayaba, canela, va servido con helado de yogurt, y por último, lleva un mousse de litchi con rambután. Oye, platícanos un poco en estas visitas, en estas invitaciones que se hacen, ¿qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te enriquece de venir a trabajar con otros chefs en sus cocinas? Pues bueno, a mí me gusta ver lo que hacen, obviamente, cómo trabajan, qué hacen, pues también lo que va a servir el chef. Obviamente, yo siempre digo que hay que venir con los ojos bien abiertos, porque de todas partes se aprende mucho, y pues es lo que hago, ¿no? A fin de cuentas, creo que es un intercambio culinario, y se aprende de ambas partes, ¿no? ¿Los platos que traes hoy son platos que tienes en la carta, en la maranta? De algunos sí, por ejemplo, la col brasas, el crostini, el postre lo tenemos, y el taco de quelites también lo tenemos en la carta. Que eso también es interesante, ¿no? Cada vez que te hacen una invitación es un nuevo reto a... Ustedes siempre están creando, para empezar, ¿no? Y van cambiando sus cartas, y el producto de temporada, todo ese tipo de cosas. ¿Te trajiste algo, por ejemplo, de...? Traje un poco de quelites, traje cualquier cosa, ¿no? Traje quelites, traje el paté que lo elaboramos allá, y nada más, lo demás, aquí con el chef me apoyó, pues que es pan, es ciertas cosas, el berro, el cilantro, ciertas cosas que aquí encontramos sin problema. Y de aquí, de la región de Guindanarró, ¿te has llevado algo que haya en tu cocina el día de hoy? Pues, digo, si llegamos a utilizar algo en público comedor, más que nada, es donde utilizamos algunas recetas, como los recados, recado negro, recado rojo, entonces los utilizamos en algunos platillos. Muy bien. Y maridaje, todavía tú no pruebas el maridaje, ¿sí? Todavía no sabemos de qué está compuesto, pero bueno, ahorita ya... Creo que es con vinos de Bodega El Cielo, que todos nos vamos a enterar hoy, cómo está el maridaje. Ayer vi al chef Carlos, que estaba ahí probando los vinos, que pues les platicaremos. Pues muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti, Carla, y buenas noches, que les guste la cena. Bueno, y gracias a todos ustedes, hasta la próxima.